Los eventos traumáticos o el estrés pueden detonar la dermatitis atópica en el 70% de los pacientes, por eso especialistas pidieron abordar el padecimiento de forma multidisciplinaria, con terapias innovadoras que pueden estabilizar la calidad de vida de los pacientes. La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel no curable que afecta entre el 15 al 20% de los niños y del 1 al 3% de los adultos que pueden recibir tratamiento. En el Día Nacional de la Dermatitis Atópica, que se conmemora este domingo, la presidenta del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica, Mirna Toledo, dijo que es importante realizar un diagnóstico temprano para controlar con tratamiento los brotes de la enfermedad y evitar el deterioro de la calidad de vida, por eso es necesario fortalecer los programas de capacitación en el primer nivel de atención de salud. También son importantes las campañas educativas para la población en general para evitar el estigma social y la discriminación hacia las personas con el padecimiento, porque el plurito constante y los síntomas persistentes en la edad escolar ocasiona aislamiento social para evitar burlas o acoso por la apariencia de la piel, así como la restricción de actividades físicas y sociales. Pidió escuchar el audiolibro El emocionante paseo a la playa con el cuentacuentos Mario Iván Martínez. La especialista en medicina interna Ana del Carmen García dijo que los tratamientos de última generación, como los anticuerpos monoclonales, pueden controlar la dermatitis de moderada grave y prevenir brotes hasta en un 75%. Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa.